y qué tal buenas a todos aquí con ferdj park haciendo un survival en skyblock hola qué tal estoy nervioso está nervioso sí ya se le ve temblar para para tío bueno empezamos esta serie en skyblock survival es un survival extremo en el que no tenemos cuidado que le caes no que me va a caer hombre que tenemos esta isla y pues si te caes te mueres a la vez como yo vete haciéndolo del árbol tío y hay una serie de retos propuestos para para el primero es que tonto eres tío ya ya estira uno de madera ano que varios el primero es construir un generador de piedra que se hace con lo que tenemos aquí tío hay una pila de retos no hay que hacerlos en ese orden tío no pero el primero y más fácil es éste poder al primero y más fácil es hacer una bueno sigue ese es el que le dice luego hay otro que se hace una casa en fin así había una flor y así se hace señores un generador de cobblestone más mierda que no teníamos de usar anda acabo de coger un arbolito que estaba aquí al lado tuyo pero hágamelo que lo meto en el cacharro toma si te hace ilusión y que para dejarlo lagueado no que es que se mira mira que buh ciérralo me está dejando mal el minecraft hoy vale se supone pon la madera tío se supone que esto se tendrá que estar abierto bueno vamos a hablar un poco de nosotros durante el vídeo como los jugadores de minecraft colombius y tal todos variados más un poquito un poco de todo tipo gul y rex ahora que me estoy dando cuenta y pero el fin pero nosotros otros estilos de juego también me imagino que haremos alguna serie de survival normal o no sé alguna construcción de estas enormes o una casa pre fabricada de redstone para hacer calculadoras y cosas de esas que a mí se me da bastante bien y bueno tío cuando me quieras poner aquí la madera para hacer el workbench en la que está en la que está en el que está en el que está en el que está huyera ya está desbugueado si o bv m m a ver o al al xx al r no tío has perdido uno de manera r deberían ir a la cárcel por ello ay na por uno da igual no Si, pero ahora tienes que transformar Un poco de workbench Workbench Ah, bueno, ahí hay una isla flotante Si, con Y tiene un cactus Y tiene un cofre, me parece que también Que tiene semillas de calabaza, o sea que eso es lo primero Que hay que hacer, ir a esa isla, porque tiene semillas Comida Que aquí no tenemos, y no hay Espera Pity, yo que tú tenías cuidado con el fuego Ya, ya, le voy a hacer Y yo que tú vete dejando Tierra y cosas poco a poco de cofre Así, este truco Te lo enseñé yo, iba para todos los que nos vean Si pones aquí Pero que haces plantar, ah, vale Que yo no he hecho nada, tío Si pones uno de Creía que habías plantado el árbol al borde La piedra que obtengas La daba ¿Dónde, dónde, perdón? Aquí, tío Aquí, donde estoy yo, encima No, tío, ya está bien, tío Porque ya está bien, donde lo habías puesto Aquí Ah, va Una duda, ¿cuánto tiempo vamos grabando ya? Pues ya vamos grabando... Es que no me apetece mirarlo, tío Tío, es que tú no tienes el Sony Vegas Para cortarlos ¿Cómo está? ¿Y cómo lo cortas el vídeo en partes y dura mucho? También te sale... ¿Cómo en partes? ¿Qué te crees? ¿Que el Sony Vegas es el único editor de vídeo? Venga, tío Es el mejor que hay El mejor, pero no el único Bueno, en fin Igual tenemos que hacer un pequeño corte en el vídeo, ¿eh? Porque es que esto se nos está haciendo un poquito largo La verdad Bueno, tras, eh... Bueno Tras picar un ratito Un ratito aquí Picando Se me gastó el pico de madera Me he hecho el de piedra Bueno, en fin Eh, expando la isla un poco Expande la paella que necesitamos comida Vale Oh, yeah Vaya aventura Vaya aventura que vivimos Madre mía Bueno, en fin Eh... Y yo creo que no voy a... Bueno, sí, algo más tendré que coger Le he dado la madera que tenía Todo lo que tenía Y me he quedado con mi piquito Y mi... piedra ¿Cuánta piedra te queda? Te queda, ¿no? De la que tenía Sí Va, espera que ahora... Te queda... Te puedo dar Espera, espera, toma, toma Espera que te doy Espera, eh Cuidado que no se caiga ¡Hoy va! Espera, espera Toma Vale Vale, gracias Y todavía me queda Pero esa pa' mí Oh, eso Lo principal Vete a donde la isla Y en cuanto te vayas a la isla Ya por la noche me parece que aparecen Los monstruos esos Joder, pues no tenemos armas y nada Oye, o sea, todo esto yo no sé cuánto llevamos grabando Porque con el... Con el corte ese... Vale, ya ha quedado poco para la isla Pero que igual necesito un poco Cuando lleguemos a la isla Será el final del capítulo No... Porque llevaremos bastante tiempo En fin Y bueno, esto es la nueva serie Este es el primer capítulo No ha sido muy interesante Ya que... Bueno, las primeras cosas que hay que hacer en esta isla no... No son muy interesantes Yo quiero ver el super descubrimiento de la super isla Y... Nada Ya continuaremos el segundo capítulo Eso sí Y ya habrá monstruos por la noche Y me imagino que también se generarán por el día Ovejas Vacas Y esas cosas Así que no habrá problemas en... En cuanto a comida y eso Coge el... Cuidado con el cactus A ver Te lo... Te lo... Rodea la isla Y no... Cojas nada de arena No he cogido nada Porque como cojas algo La arena Tiende a caer para abajo Y si la isla... Ah, pero todo es arena, tío No entiendo por qué explota Ya Vale, he cogido 10 de obsidiana Que me imagino que será para hacer un portal Te cuido con ello Melón Del que se sacaban semillas Y... Semillas de calabanda Vale Para comida Pílate el cofre Si quieres Voy a pillar el cactus Mira, ha crecido y todo Y ahora, cuidado No tiene nada Ponte la piedra Ponte la piedra Es que estoy pillando arena Perfecto, perfecto ¿Has pausado ya? ¿Has pausado ya el vídeo? No, que va